Amigos, esta semana no se pueden perder una receta bien sabrosa, sobre todo para estos días que a veces es de calor, a veces hace frío, vamos a hacer un chupe de pescado con bonito. Yo soy Cabir Tello y estoy con ustedes para traer recetas del mar a tu mesa.